Sí, no, definitivo. El Cristian Mesa que nosotros vemos en redes o con Franco, en su canal, en sus videos, con Morocco y todo lo demás que tú haces, ¿es un personaje o es Cristian Mesa? ¿Sabes qué? Es micha y micha. La neta, hay cosas que digo, chin, eso no quiero decir, pero vende. Y dices, chin, hay cosas que no quiero hacer, pero vende. Y compadre, yo ando sobres del dinero. O sea, ahí discúlpeme a las lindas flores que voy a pisar, a las pieles delgadas, pero compadre, yo ando trabajando. Entonces, mientras no afectes a otras personas, yo creo que no estás haciendo mal. O sea, mientras no le metas el pie a alguien, mientras no estés perjudicando a alguien, yo sí, la neta, mucha gente sabe que te voy a ocultar. O sea, sí, sí de repente hago chistes muy negros o hago chistes acá rojos o hago cosas que dices chin. O sea, no, no mal, o sea, tampoco no perjudicar a nadie, pero sí de que te avientas un pastelazo en la cara porque vende y pues ando, y deja, me ha ido bien. Entonces, ¿qué pasa, güey? Como quiera me vas a criticar. Si no me aviento el pastel, me hubieran criticado. ¿Por qué no te lo aventaste?